Pero les muestra cómo vamos a interpretar Mientras parten el pastel A ver quién me ayuda a partir el pastel Mientras yo canto Les ofrecemos pastel para todos Claro que sí Le perdí el amor a una quincena Nada más para irme a ver En mirar nuestras cheras Que hay que dar amor Oh my God Cuando fuimos a ese mágico lugar De sobre la orelha Del vino, del suelo Y que se unco rindo Contigo, tu me acuerdo Poco a poco vivimos Sentándose rica con el azul Del vino en tu piel Y que se unco rindo Y que se unco rindo Y que se unco rindo De sobre la orelha Y que se unco rindo Pero no hay que dar amor Porque estuvimos consigo Y después de brindar Y una vez yo a saber Se entrega un concepto Y a tu vincenzo Y a tu vincenzo Rindo en tu mar Y-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Con брап anrounded jurídico de reculado sinal jovens Extraño de su familia ¡Bravo! 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 ¡Debárate! ¡Gracias raza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Claro que sí!